Hola amigos, ¿qué tal? Soy Svieta. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar Okonomiyaki. Okonomiyaki amigos es una comida japonesa que se parece bastante a una pizza y de hecho así la llaman, pizza japonesa. La primera vez que probé esta pizza amigos a mí me encantó y la verdad que desde entonces suelo hacer en mi casa y justo otro día la hice, si digo Dios mío, pero si todavía no la tengo en mi canal. Así que hoy os voy a enseñar a prepararla. A decir la verdad es una pizza muy diferente. Igual que todo lo que viene de Japón que es todo muy diferente. Pero os prometo que es una comida muy rica. Antes de empezar con el vídeo me gustaría pediros que si aún no os habéis suscrito a mi canal suscríbanse por favor. Para preparar la masa hacen falta 100 ml de caldo dashi. Es un caldo de bonito japonés. Yo lo tengo porque yo tengo muchas cositas de comida japonesa. Es un caldo soluble que viene en sobres. Pero si no lo tenéis no pasa nada. Podéis utilizar simplemente caldo de pollo o incluso podéis utilizar agua. Añadimos una cucharadita de caldo dashi y removemos. Yo el caldo dashi lo he comprado en una tienda de comida asiática. Vertemos en un bol caldo. Cascamos 2 huevos. Añadimos una pizca de sal. Y mezclamos. Tamizamos 85 g de harina normal, la común, la de todo uso. Hay una harina especial que se llama harina okonomiyaki pero se puede perfectamente sustituir por la harina normal. Añadimos ¼ de cucharadita de polvos de hornear. Y mezclamos hasta obtener una masa sin grumos. Cortamos finamente 250 g de repollo o col. Los ingredientes principales amigos de okonomiyaki son harina, huevo, caldo dashi y repollo. Y el resto cada uno añade a su gusto. De hecho, okonomiyaki significa eso, que al gusto de cada uno. Y en cada ciudad japonesa preparan okonomiyaki diferente. Aparte de repollo suelen añadir gambas, jengibre a la masa. Yo voy a añadir un poco de pollo asado. Tengo aquí 80 g de pollo asado que me ha sobrado del otro día. También podéis añadir cebollino si os gusta. Se unta la pizza con salsa okonomiyaki o podéis también untar con ketchup. Yo os voy a enseñar cómo preparar la salsa okonomiyaki. Para ello vamos a necesitar 1 cucharada de ketchup. 1 cucharada de salsa perrins. Salsa perrins es así. Se vende en muchos supermercados. Y media cucharada de salsa de ostras. Esta también se vende en casi todos los supermercados. Y añadimos una cucharadita de azúcar. Podéis utilizar azúcar blanca. Y mezclamos. En una sartén echamos aceite. Y ponemos la mitad de la masa en la sartén en un círculo. Redondeamos los bordes. Ponemos por encima bacon. O también podéis poner carne de cerdo fresca. Y cocinamos unos 7-10 minutos. A fuego bajo. Pasado tiempo le damos la vuelta. Untamos por encima con la salsa. O con ketchup, como ya os dije. Y aquí por encima ellos suelen espolvorear con pescado seco. Pero debido también a la influencia occidental que tienen tan fuerte ahora, muchas veces sirven con el queso. Eso va al gusto de cada uno. También podéis poner aquí los ingredientes que más os apetece o más os guste. Volvemos a tapar y cocinamos otros 7-10 minutos por otro lado. Y así es como queda amigos. Ellos espolvorean por encima la pizza con algas secas. Pero yo voy a espolvorear con un poco de hierbas que tengo. Y también voy a añadir un poco de orégano. Y la voy a cortar para que veáis como queda por dentro. Y así es como queda. Y por dentro tiene un bacon. Buah, es riquísima amigos. Huele súper bien. Qué jugosa que está. Es muy ligera. El toque de bacon, amigos, es fantástico. Y la base es riquísima. Es una comida, amigos, perfecta para una cena. No tiene ningún sabor raro, pero sí es un sabor especial. Es un sabor bastante diferente. También gracias a la salsa que le puse, que es la salsa Okonomiyaki. Y bueno, a mí la base me parece simplemente fantástica. Y como yo le puse solamente un poquito de queso por encima, pues eso, que no es una pizza cargada, es una pizza… Vamos, una de estas, que salieron dos, yo me la como sola tranquilamente. Y no voy a sentirme pesada ni nada. Es una receta, amigos, fantástica para variar el menú. Cuéntame en los comentarios qué tal os pareció la receta y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.